...telepacífico en la región en Amaneciendo, les tenemos los hechos más importantes del suroccidente colombiano, por eso les contamos que con la presencia de jugadores de países como México, Venezuela y Chile, se realizó el torneo de Villarpool, en donde las mujeres mostraron su destreza y talento. Buenaventura fue el epicentro del campeonato internacional de Villarpool, evento que congregó a los mejores jugadores nacionales e internacionales, los cuales mostraron su talento, que para muchos, más que un deporte, es un arte sobre la mesa. Lo que se quiere acá es, no solamente desde el hotel, sino también para que Buenaventura tenga una proyección más internacional, queremos promocionar el turismo en Buenaventura, esto hace parte de los eventos con los que estamos trabajando. Países como Chile, Venezuela, Colombia y México participan de este certamen, en donde sus jugadores muestran su calidad y disciplina deportiva. Es una oportunidad de estar aquí, participando en este bello hermoso torneo, y de verdad le doy las felicitaciones a la organización, que han logrado hacer un evento a esta manito, y así tener a todos los convocados los mejores de esta bella disciplina que es el Villarpool. Cabe resaltar que este deporte no es solo para los hombres, las mujeres juegan un papel relevante, y así lo demostró una tolimense, una finalista que se destacó por su disciplina a la hora de practicar Villarpool. Gran cantidad de participantes y logré quedar entre los 16 mejores, es un logro femenino que no se había visto, entonces estoy muy contenta por el desempeño, muy concentrada y logré un nivel alto. El escenario fue fundamental para llevar a cabo este campeonato, donde los participantes se sintieron a gusto de las instalaciones, las cuales les permitió efectuar las mejores jugadas. Nuevamente queda demostrado que el Villarpool es una disciplina deportiva, que requiere como cualquier otro deporte, su dedicación.